Todos, absolutamente todos los jóvenes en Barranquilla tendrán estudio y trabajo. Ni uno solo se quedará sin las oportunidades que tanto se merecen. Hoy le digo a Barranquilla, a los jóvenes y a sus padres que vamos a garantizarle oportunidades de estudio a todos los pelados que se gradúan como bachilleros, con carreras técnicas o universitarias. Lo haremos convocando a las empresas de Barranquilla para que sean solidarias, que vinculen a uno o dos jóvenes, con o sin experiencia, para que los formen y les den oportunidad de empleo. Ya hemos sido la ciudad con menor desempleo joven en varias oportunidades. Sabemos cómo hacerlo y lo haremos de nuevo. Barranquilla será la ciudad de Colombia donde todos los jóvenes tengan estudio, trabajo y oportunidades para emprender. Con el apoyo de todos ustedes lo vamos a lograr. Barranquilla, sigamos cambiando.